La Canoa La Canoa Bueno, pues ahí quedó la Canoa Gracias Bueno, pues aquí Aquí la señorita Me pidió la canción del sirenito Cuando volteaba por el fondo de los canes Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de Martín para que la pedí Y nos casamos en la playa de Caneta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novela Cuando parece mi sirena Cuenta toda la buena Tuvimos un fin Justo al año descansado Las caras de angelita Fuego con la despedida Tuvimos un fin Justo al año descansado Una mañana Cuando parece mi sirena Y cuenta toda la buena Tuvimos un fin Justo al año descansado Una caras de angelita Pero con la despedida Tuvimos un fin Justo al año descansado Y también dice que me va a enseñar La verdad bajo el agua y el fin Tuvimos un fin Justo al año descansado Una caras de angelita Pero con la despedida Tuvimos un fin Justo al año descansado Con la cara de angelita Pero con la despedida Tuvimos un fin Justo al año descansado Bueno pues ahí quedó el sirenito